Oigan, y alguien que hace muchas cosas a la vez porque es muy buena, muy talentosa, muy guapa, es Becky G. Y nos va a platicar de su amor, del amor a la música y del fútbol y cómo hace todo esto junto. Vamos a verla. Esta canción con Bernaboy se llama Rotate, es una colaboración que estamos haciendo con Pepsi. Y yo sentí en mi corazón que esta oportunidad fue, o sea, el perfecto lanzamiento, espacio para esta canción. Y obviamente sí, el fútbol también es algo súper cerquita de mi corazón. No nomás porque soy novia de un fútbolero, pero también, o sea, siendo mexicana, ser mexicana americana. Cuando yo era niña yo jugaba también, mis abuelitos, siempre están viendo obviamente diferentes partidos. Yo creo que esta canción, ojalá que podemos hacer algo que va a unir a muchas personas. Y ojalá yo creo que la canción también daría a las personas algo para disfrutar, ¿no? Porque todos estamos en casa, no hay mucho que hacer. Entonces, disfrutar de este nuevo lanzamiento juntos con los fans del deporte, pero también fans de música. O sea, yo creo que es algo súper bonito que está pasando, especialmente en estos tiempos. Es una canción Spanglish. Entonces, hay un poco de español, un poco de inglés. Very estilo Becky G. ¡Gracias!